Como un logro, fue calificada la recuperación del Centro de Seguridad Ciudadana por el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Señaló que se tuvo que hacer una previa investigación para encontrar documentos, además de diversas pláticas con autoridades del Ejército Mexicano para solicitar que se otorgara el inmueble al municipio, teniendo respuestas favorables en solo 48 horas. Destacó que son diversos los trabajos que se realizarán en el lugar a fin de hacerlo adecuado para sus operaciones. Era un edificio que estaba encantado, por una razón u otra no había podido resolverse. Hay que darle la seguridad necesaria, hay que poner una barra perimetral, pero ya desde ahorita ya están trabajando allá y estamos iniciando el cambio de la colonia Juárez hacia allá y también va allá protección civil, en fin, ahí van a estar concentrados todos los relacionados con la seguridad pública. Benítez Torres informó que donde actualmente se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública ubicada en la colonia Juárez, se buscará hacer un estacionamiento público en beneficio de quienes acuden al mercado Miguel Hidalgo y sus negocios aledaños. No lo hemos decidido, pero probablemente estacionamiento. Uno de los graves problemas de la colonia es el estacionamiento, sobre todo los fines de semana. Y todos los vecinos están inconformes. Entonces vamos a buscar tomar la decisión lo mejor que convenga. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, mencionó que se desconoce en dónde será reinstalada la policía militar que anteriormente ocupaba el inmueble. Sin embargo, afirmó que se continuará recibiendo el apoyo de los elementos. No, los señores policía militar el día de ayer nos entregaron, el día de ayer se retiraron de la instalación. Desconozco a dónde se hayan ido a cuartelar o dónde. Supongo que aquí en Mazatlan existen muchas instalaciones militares que pueden albergar eso. La policía militar sigue patrullando porque en sí, por petición de ellos para la coordinación, se han solicitado, aparte de las unidades, personal que esté con ellos para el apoyo en tanto a las operaciones de los hechos que la ley señala como delito. Ambas autoridades afirmaron que serán distintos los trabajos que se realizarán en el centro de seguridad y será hasta que se tenga todo solucionado cuando se comience con la mudanza de las dependencias y departamentos al inmueble. Con imágenes edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Carela Macedo.